Ya coronamos, plebes El honor nuevo, 2015, compadre Porque el combo es zurdo Ya coronamos, chavalos Ya pensamos en que yo Ojalá, porque viene mi cumpleaños Si quieren fiestarme un rato Me da pa' arriba, mas hizo la banda en vivo Y las guitarras echándome unas heladas Se me atoco irme pa'l sitio Yo soy de una carrera larga No cualquiera me desdanca Cuando ya traigo la viada Y arriba de un buen caballo Traiga la séptima banda Que quiero bailar en mi cuaco No me gusta ser manguera Pero tampoco soy un cualquiera Por ahí dicen que lo bueno sale caro No nací a esa diosa y manera Ando entre la calentura De eso no hay duda Pero me gusta andar entre el refuego Porque la vida es muy cortita Y solo hay una Como la ve mi compadre Dice que somos artistas Porque nos gusta el redore Y si andamos de gira Es porque el trabajo requiere De andar de abajo y pa' arriba Ya coronamos chavalos Y quedamos leves Corritos 2015 ¡Avanzamos! ¡Sumos!